¡Suscríbete al canal! ¡Es la gran banda Show Santo Domingo! Con la dirección musical de Santos Resurrección Y sus hijos Máximo, Guillermo y Pedro Les aconsejo a mis amigos dejar completo para el diario Lo que no dejan para el bitúte, tengan cuidado con González Cuando tú dejas cinco soles y en la noche no mezcales Encima te sirve graciosa ese cariño de González González, es el que entra cuando sale González, es el que entra cuando sale ¡El golazo guarochirano! Siempre con nuestra música Con la esencia de nuestro folclor Y con la devoción de sus fieles devotos Nos enrumbamos en el mes de noviembre A la fiesta patronal de la Santísima Cruz de Manzano González, es silencioso Le advertimos al ocioso Por brindarle de tu vaso Terminarás cachudazo González, ya está dado mi consejo Después yo lo quiero, lamento Si a tu mujer la descuidas Pues el González te la cuida González, es el que entra cuando sale González, es el que entra cuando sale Así que ya sabes Deja completo Padritute Porque después cuando sales ¡Viene González! Goza de la vida, tu plata no lo guardes Porque cuando mueras, queda pa' González Disfruta a tu esposa, dale y no pares Porque cuando mueras, queda pa' González Y le canta Frank Carreri, la gran banda Santo Domingo de los Uriero Y nos vamos a los hermosos pueblos De Comanipa Casa Rosada Piedra Grande Guayanchi Así bailando ¡Tres, tres, dos, dos, tres, uno!